Bueno, hola gente, ¿cómo están? Bueno, me están llegando un montón de mensajitos de mis clientas, obviamente de familia, gente que me quiere, gente que está al lado mío, sobre lo que acaban de poner recién, a último momento, sobre un intento de suicidio. Bueno, no, esto no es así, estoy muy bien. El miércoles, lo que pasa es que yo soy una persona que no toma pastillas y, bueno, manejo mucho el estrés haciendo ejercicio, yendo al gimnasio y, bueno, no podía, por los tiempos de trabajo no podía hacer eso. Viví situaciones de mucho estrés esta última semana y decidí, bueno, tomar dos pastillas para dormir, tranquilizarme hasta el otro día porque desconozco los efectos, obviamente, una inconsciente total de mi parte y, bueno, resulta que empecé a desvariar, no me dormí, sino que hablé con gente, puse estados, escribí muchísimo, le escribí a personas que están siempre al lado mío, bueno, también, obviamente, creo que les dije como que también quería descansar, que necesitaba a mi esposo, cosas que, obviamente, que las estoy tratando, pero las estoy tratando desde el punto de estrés que vivo y, obviamente, de perder a un ser amado como el que yo tenía y, bueno, yo lo estoy tratando de la mejor manera. Fue un hecho lamentable porque yo al no saber cómo funcionaba eso, después creo que en mi inconsciente, al estar inconsciente, seguí ingiriendo más pastillas de esas y me tomé todo. Bueno, cuestión que, bueno, después todo lo otro es público conocimiento, pero no, nunca fue mi intención quitarme la vida. Tengo mi hijo, estoy intentando salir bajo todos los medios del estrés, con ejercicio, con una buena... Bueno, estas aclaraciones las hago porque, obviamente, lo sacaron en las noticias. No sé si se filtró por 107 o por quién, pero por eso salgo a hacer esta aclaración, por mi hijo, más que todo. El estrés a veces te juega una mala pasada, el estrés... Nuestro inconsciente, nuestro consciente, lo que sea, siempre juega una mala pasada. Estaba muy cansada, venía muy cansada. Y, bueno, sin querer cometí un error pero no, no fue mi intención quitarme la vida para nada. Incluso hasta el día de hoy me cuentan que yo estaba hablando, hablaba de cosas con la gente alrededor que ellos no entendían. Así que, imagínense, bueno, cosas que pasan. Pero estoy bien y muchas gracias a todos por su preocupación que me están mandando mensaje a mí y a nadie. Gracias. Gracias.